Ay, bonita, bonita, bonita Y mi novia me llena, ese regalo que viene de Dios Mi novia es perfecta, mi novia es tan dulce, mi novia es tan buena Que premio tan grande, que premio tan lindo pa' mi corazón Solo te pido Dios, que me bendiga Pa' darle todo, lo que me pida Solo te pido Dios, que me la cuides A mi novia hermosa, que me la cuides Ay, bonita, bonita, bonita mi novia, bonita Ay, bonita, bonita, bonita me hace la vida Bonita es mi mundo desde que la tengo Me hace ver más bello todo lo que puedo He sembrado en mi vida, ilusiones del cielo Y a veces no creo que tanta belleza La tenga en mis manos con esta firmeza Que no me la quita, que no se la lleva Ay, bonita, bonita, bonita mi novia, bonita Ay, bonita, bonita, bonita me hace la vida Don Antito y Cirnei Los hijos de Donaldo Quintero Y su amor Caterine Y esto lo gozan, Chandra y Luis Mazur Una pareja bonita Alexander Rodríguez Báilalo Ay, no me alcanza la mañana, la tarde, la noche Para hacerle detalles bonitos a mi novia, bonita Diosito linda me larga la vida Para complacerla, para que no llore Para defenderla con mi corazón Ay, bonita, bonita, bonita mi novia, bonita Ay, bonita, bonita, bonita me hace la vida Mi novia es bonita como las estrellas Mi novia me gusta y mi novia me llena Ese regalo que viene en el Dios Mi novia es perfecta, mi novia es tan dulce Mi novia es tan buena, que premio tan grande Que premio tan lindo pa' mi corazón Solo te pido Dios, que me bendiga, para darle todo lo que me pida Solo te pido Dios, que me la cuides A mi novia hermosa, que me la cuides Ay, bonita, bonita, bonita mi novia, bonita Ay, bonita, bonita, bonita me hace la vida Bonita es mi mundo, desde que la tengo Me hace ver más bello todo lo que veo Yo sembrado en mi vida ilusiones del cielo Y a veces no creo que tanta belleza La tenga en mis manos con esta firmeza Que no me la quita, que no se la lleva Ay, bonita, bonita, bonita mi novia, bonita Ay, bonita, bonita, bonita me hace la vida Ay, bonita, bonita, bonita mi novia, bonita Ay, bonita, bonita, bonita me hace la vida Ay, bonita, bonita, bonita mi novia, bonita Ay, bonita Gracias.